Riesgos y daños al manejar en un raudal El agua ofrece resistencia al avance y el motor puede tender a calar y apagarse Además puede generar daños a las partes blandas de la carrocería como para golpes y faldones A veces el raudal quiere taponar el escape y si el motor está a muy bajas revoluciones quiere apagarse dejando al auto varado en el raudal imposibilitando su arranque No permita que las revoluciones del motor bajen tanto, utiliza la caja en primera, en automático utiliza el selector para elegir la primera Mantén un cierto nivel de revoluciones para que no entre agua al escape y se apague el motor Tened en cuenta que el raudal está lleno de escombros que pueden dañar la carrocería del auto así como meterse dentro de las partes mecánicas También puede haber badenes, pozos y lomadas que alteren la altura del auto y empeoren la situación o produzcan golpes Cuidado, puede que pienses que la profundidad no es mucha pero puede haber olas que hagan entrar agua al motor y perjudicar otros elementos bajo el capó Si el agua sube demasiado puede llegar a entrar agua al motor por su toma de aire y fundirlo y quedar varado en el raudal También se pueden ver afectados otros componentes como parte eléctrica, ventiladores, poleas, correas, etcétera Puede entrar agua al habitáculo estropeándolo Toman cuenta también que por más que tu auto esté estacionado correctamente estará expuesto al raudal, cuidado donde lo estacionas El mismo tráfico te puede forzar a quedar en el raudal Ten cuidado al bajar pasajeros, no los expongas al raudal Conoce los puntos críticos de tu zona donde la situación se agrava Recuerda, no esperes hasta que se vuelva complicada la situación Prevé un lugar alto y seguro donde quedarte a esperar Recuerda también, el daño que un raudal puede llegar a causar a tu auto no justifica el riesgo de aventurarte Si tu auto quedó en el raudal, no intentes arrancarlo puedes hacerle más daño Espera que baje el agua y busca asistencia de tu taller de confianza Lo más importante Ten cuidado con los pasajeros que llevas niños, personas de edad o con dificultades de movilidad corren mucho riesgo en caso de quedar varados Y tu también Evita los raudales a toda costa Y cuídate Gracias por mirar el video Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete para más contenidos